En la ciudad de Nueva York, dos tipos vivían juntos en un apartamento y una mañana le dice uno al otro Oye socio, de verdad que Nueva York es la mejor ciudad del mundo Tú no me vas a creer que anoche yo entré a un lugar que había un inodoro de oro Le dice el otro, ¿un inodoro de oro? Sí señor, yo entré a un lugar anoche donde había un inodoro de oro y hasta lucé El amigo le pregunta, ¿y dónde? Le dice el tipo, es la séptima avenida con 40 y pico La dirección exacta yo no me la sé, pero es la séptima avenida con 40 y pico Es más, vamos esta noche, que yo te voy a comprobar a ti que ahí hay un inodoro de oro Cuando llega la noche, los dos tipos cogen para allá Y van caminando, van caminando y mirando hacia todos los lados Dice el tipo, mira, es ahí, es ahí, lo reconozco por ese puertero que está ahí parado Ahí es que está el inodoro de oro Vamos a preguntarle, ven Los dos tipos se acercan al puertero Y le dice el tipo, señor, yo estuve aquí anoche Dice el puertero, sí, sí, te reconozco Tú viniste anoche, tenía un humo de perro, te reconozco Y dice, sí, yo le estoy diciendo a mi amigo Que aquí hay un inodoro de oro y él no me quiere creer Y yo hasta lo usé anoche Y dice el puertero, Manuel, míralo aquí el que se cagó en el trombón anoche ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!